Hola, bienvenidos a esta colección de píldoras formativas sobre la psicología del color. En los siguientes vídeos podrás descubrir aspectos simbólicos y psicológicos de los diferentes colores. Podremos descubrir qué sensaciones nos producen, cómo nos pueden hacer sentir en una habitación o qué connotaciones tienen según la época histórica o la latitud en la que nos encontremos. El color es un recurso fundamental para provocar reacciones emocionales en el observador. Puede llegar a influir en nuestro estado de ánimo. Por ello, los colores llegan a definirse con adjetivos específicos del ámbito emocional y sensitivo, como frío, cálido, relajante, excitante. Pero existen otras connotaciones que no derivan de la sensación que producen, sino más bien del significado que se les atribuye. Los colores tienen multitud de significados simbólicos, causa de connotaciones culturales y sociales. Personas de diferentes culturas o países distintos reaccionan de un modo diferente ante un mismo color, ya que le pueden otorgar un sentido u otro. No sólo a un nivel cultural o internacional, sino que cada grupo social le da diferentes connotaciones al color. Estas otras asociaciones del color son producto del ser humano. Se fundamentan en la tradición. Por ello, cuando un diseñador pretende conseguir una reacción concreta, debe tener en cuenta qué reacciones emocionales y respuestas instantáneas tiene cada grupo cultural. Debemos conocer qué connotaciones culturales tiene un color ante la selección del mismo para un producto. Más si cabe si su proyección va a ser internacional. Los vídeos posteriores son una aproximación explorativa sobre las connotaciones de los colores. Muchas gracias por vuestra atención.